Así que se demuestra el martirio de Monseñor Romero y será beatificado, una gran noticia. Y hasta aquí Marisa O'Farril para presentar la gustadísima, cada vez más gustada sección de Discípulos en Cristo. Marisa, bienvenida. Gracias. ¿A quién nos vas a presentar hoy? A San Juan de Dios. Ah, guau. Sí, bueno, tipazo, patrono de los enfermos. Sí, hoy conoceremos al santo patrono de los enfermos y de los hospitales, el fundador de los hermanos Juaninos, que se dedican a atender y a curar a los pacientes que padecen trastornos mentales. Me refiero a San Juan de Dios, quien vivió en España en el siglo XV. Tuvo la particularidad de que nació y murió en la misma fecha, el día 8 de marzo. Y como la memoria litúrgica de los santos establece en la fecha en la que mueren, pues a San Juan de Dios lo recordamos precisamente este domingo 8 de marzo. Dedicó su vida entera a la atención de los enfermos y fundó una casa de acogida para recibir a quienes no tenían a dónde acudir. A la tarde de su vida, aunque sufrió mucho por los dolores que le causaba la artritis, nunca se rindió. Al contrario, trabajó hasta el final. Conozcamos en seguida a San Juan de Dios. San Juan de Dios, el fundador de la comunidad de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Es el santo patrono de hospitales y enfermos. Nació y murió el 8 de marzo. Nació en Portugal en 1495 y murió en Granada, España a los 55 años de edad en 1550. Su madre murió cuando él era muy joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue pastor y luego soldado bajo las órdenes de Carlos V. La Virgen María lo salvó de la orca a la que había sido condenado por órdenes de un coronel, pero Juan se encomendó con toda fe a la Madre de Dios. Dejó el ejército y se dedicó a ser un apostolado como vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Tras haberse confesado con San Juan de Ávila, se propuso como penitencia repartir entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería y deambular por las calles pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. Los habitantes, al pensar que estaba loco, lo apedrearon y lo llevaron a un manicomio donde los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían para calmar a los dementes. Su estancia en el manicomio resultó providencial porque Juan supo del gran error que es pretender curar los padecimientos mentales con métodos de tortura. Al enterarse, San Juan de Ávila lo rescató del manicomio y él alquiló una casa para recibir a enfermos, mendigos, locos, ancianos, huérfanos y desamparados. Juan nacía de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos y por la noche se iba a la calle a pedir limosnas para sus pobres. Al final de su vida sufrió mucho por la artritis que le había torcido las piernas y le provocaba intensos dolores. Luego de 10 años de dirigir su hospital para pobres, murió mientras rezaba de rodillas. Tras su muerte, obtuvo de Dios varios milagros en favor de sus devotos. El Papa Alejandro VIII lo canonizó en 1690. En la actualidad, los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios son más de 1500 y tienen más de 200 casas en todo el mundo para el servicio y atención de enfermos mentales. Pues qué gran santo, Marisa, y qué buena labor hacen hasta nuestros días con casas para enfermos mentales, que no es fácil atenderlos. No, pobrecitos sufren mucho porque ellos no saben que padecen esa enfermedad. ¿Sabes que el otro día vi con una película de San Juan de Dios? Sí, ya tenemos la película para que usted conozca más de la vida de San Juan de Dios. Ya está disponible en la casa de San José. Se llama San Juan de Dios. San Juan de Dios es una película, como dice Marisa, pues que nos narra toda la vida de este grande santo. Y usted la puede conseguir allí en la casa de San José. San Juan de Dios. Bueno, con esto nos vamos. Ha sido un grande gusto servirle, haber estado con usted en este programa, hablarle del consistorio, de los cardenales. Y finalmente, gracias a Marisa, conocer la gran figura de San Juan de Dios. Marisa, pásatela bien. Y ya vamos a estarle recomendando las películas de los santos que vamos a presentarles. Ah, sí, oye, claro. Sí. Uy, hay una de San José. Sí. Bellísima. Buena semana. Gracias, igualmente. Pásenla bien. Dios le guarde. Le esperamos la próxima semana con un programa especial sobre San José. ¿Por qué no te vas a Tierra Santa a investigar de la casa de San José en Nazaret? Sí, sí, vamos a ir. ¿Plato hecho? Sí, claro que sí. Bueno, Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.